Música Dentro de silencio Estaba solo pensando Mis amigos están afuera O caído cigarrillo Un momento de silencio Estaba solo pensando Mis amigos están afuera O caído cigarrillo Ellos esperaban por ti Ellos esperaban por mi Música Si un día voy al cielo Tus ángeles me envidiarían A mi no me importaría Yo no hice nada Yo no hice nada Caminaría Miraría las estrellas Miraría la ciudad Sin causar alguna Sin causar alguna Ellos Esperaban por ti Ellos Esperaban por ti Ellos Si no No hay nada Que sí No hay nada Yo no hay nada No hay nada Y yo, ellos esperaban por mí, ellos esperaban por mí. Un momento de silencio, estaba solo pensando, mis amigos estaban afuera, hubo caído cigarrillos. Un momento de silencio, estaba solo pensando, mis amigos estaban afuera, hubo caído por mí.